En el Ministerio de Desarrollo, haciendo el polentazo, debido a que este gobierno, además de no mandamos la comida como debe, las veces que nos ha mandado en un solo mes de lo que va del año, nos mató a polenta. Entonces le preguntamos a los funcionarios si con polenta se vive.